El mito de Leda y el Cisne es uno de los relatos más sensuales de la mitología griega y explica de manera alegórica las pasiones y debilidades humanas. Leda era la esposa de Tindario, rey de Laconia en Esparta, quien se había refugiado en el reino de Testio, padre de Leda, tras ser expulsado de la Sedemonia. La versión más popular refiere que Leda era una mujer tan bella que el propio Zeus la deseaba, y que cierto día, mientras Leda caminaba junto al río Eurotas, se encontró con un hermoso Cisne que escapaba del ataque de un águila. Buscando protección, el Cisne, que no era otro que Zeus, transformado, se posó en el vientre de Leda, y ante la complacencia de ésta, quien deseaba protegerlo del depredador, procedió a seducirla. Esa misma noche, Leda se unió también en la intimidad con su esposo. Como consecuencia de las referidas relaciones sexuales, Leda puso dos huevos, naciendo de uno de ellos Pollux y Helena de Troya, la mujer más hermosa del mundo, hijos ambos de Zeus, y del otro huevo, Castor y Clitemenstra, hijos mortales de Tindario. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.